Los balseros del río Suchiate, en la frontera de Chiapas con Tecún-Humán, Guatemala, registran 80% menos de tráfico hacia ambos lados, tanto de personas como de mercancías, debido a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Esta frontera, en el paso irregular ubicado en el Limón Suchiate, es un cruce vibrante en tiempos ordinarios. Hoy registra un flujo lento de intercambio de personas y mercancías debido a las medidas preventivas por la pandemia. Los balseros se coordinan. Un día trabajan los mexicanos y al día siguiente los guatemaltecos. Las medidas de control para evitar el virus COVID-19 por parte del gobierno de Guatemala obligan a sus ciudadanos a usar tapabocas, orden que del lado mexicano no han girado autoridades sanitarias. En el lado mexicano, escasas personas toman esta medida de precaución para evitar contagios y en el caso de los balseros guatemaltecos, fueron sometidos a un control sanitario donde les tomaron la temperatura y les informaron de las medidas sanitarias que deben observar. Mientras del lado mexicano, ninguna autoridad sanitaria ha acudido a informarle sobre el contagio de coronavirus y modo de prevenirlo.